hola qué tal amigos mi nombre es jorge carvajal y el día de hoy bueno me encuentro feliz de la vida porque estoy nada más ni nada menos que la bahía de puerto marqués aquí en acapulco como pueden ver usted a mis espaldas la verdad es que es un lugar impresionantemente bello es muy muy bonito les cuento que en este en este lugar usted puede venir a nadar a pasársela rico a comer o a rentar una lancha un yate o lo que usted quiera y poder andar por toda la bahía muy a gusto muy muy rico o puede tener a los niños de un lado que le llaman agua que es una área justamente donde la protegieron de tal manera que no se hacen olas y los niños pueden estar pues muy seguros ahí sin que corra ningún tipo de peligro obviamente hay que tener siempre los cuidados debidos pero bueno pueden tener ahí a los niños pero bueno les cuento por qué estoy aquí resulta que estoy aquí porque hace aproximadamente un año o poco más de un año pues a través de la revista quien pude ver un reportaje que le hicieron a gloria trevi en el que presentaba su enorme casa de aquí del puerto de acapulco la verdad es que una casa impresionante muy muy bonita dicen que le costó dos millones de dólares este esta propiedad les les cuento un poquito está dentro de un fraccionamiento privado del lado de las brisas es decir del lado izquierdo donde donde yo estoy y de entrada de entrada bueno está pintada de blanco tiene un elevador a la entrada que pudieran ustedes según tengo entendido por la parte alta de la casa llegan toman el elevador los baja y entonces ya se abren las puertas y ven a una virgen de guadalupe impresionante ven una cascada ven un comedor bueno de no sé cuántas personas creo que 20 personas que da a la playa una sala de estar para para tener una vista espectacular obviamente la alberca les digo para que sepan más o menos que la vista que tiene gloria trevi desde su casa bueno pues es semejante a la que tenemos aquí es algo muy muy similar porque de hecho se ven estos cerros justamente los que estamos viendo aquí y además bueno pues la casa tiene un jacuzzi tiene gimnasio tiene bueno todo tipo de de cosas y de amenidades para estar bien bien a gusto sin tener que salir de la casa para nada tiene seis habitaciones ocho baños este la una tina bueno a todo el lujo que ustedes quieran no se supone que esta propiedad la compró en el 2012 que le llevó un año toda la remodelación porque estaba la casa pues media vencida según según contaron y según dijo en esta entrevista pero bueno que era uno de los muchos gustos que tenía en la vida y que quiso dárselo ahora que puedo y bueno pues se lo dio así de sencillo entonces bueno yo vine aquí al puerto de acapulco a buscar esa propiedad para que pues quería conocerla tenerla frente a frente y poder se las mostrar a ustedes pero resulta que cuando llegó aquí al puerto para empezar dar con ella es un relajo justamente por lo que les estoy diciendo que es mucho la mucha la privacidad de la seguridad que hay que pasar para poder llegar a la entrada de la propiedad número uno número dos me dijeron está ocupada dije no pues mejor porque está aquí gloria trevi no entonces pregunté no no era gloria trevi la que estaba ahí era otra persona bueno ok y cómo le hago para entrar no bueno pues la única opción que tienes para entrar y para poder estar ahí dentro de la propiedad como tú quieres pues es simplemente rentándola como que rentándola o sea esto estamos hablando de la rosa blue la casa de gloria trevi ah bueno pues resulta bien sé nada más lo que me vine a enterar aquí en acapulco que esa casa llamada la rosa blue pero blue así de l u no blue como en inglés con la e al final que se supone que era esa no porque el disco de gloria trevi era la rosa blue pero pues estaba todo entendido que era como en azul yo yo así lo entendí todo el tiempo bueno la casa se llama igualito la rosa blue pero es una propiedad que tienen en renta que usted si tiene el suficiente dinero para pagar una renta por día de esa casa bueno pues puede rentarla este vía internet o por teléfono como usted quiera la renta y usted puede darse la vida de gloria trevi estando ahí ahora a lo que voy hay dos opciones una que en realidad la casa la haya rentado gloria porque casualmente se llama igual que uno de sus discos y la haya rentado para hacer este reportaje de la revista quien y entonces voy a quedar como una gran estrella que tiene una casa enorme en acapulco que bueno se la pasa de lujo y que se dan los lujos que usted ni yo podemos darnos no entonces bueno esa es una opción la otra es que en realidad sea casa de gloria trevi que la haya comprado a crédito a lo mejor que la esté pagando mensualmente y entonces dice bueno pues si no lo ocupo mejor la anunció en airbnb hoy o en otros en otras páginas de internet la rentó saco una lanita la voy pagando de ahí y voy recuperando parte de mi dinero y no tengo que estar gaste y gaste y gaste así como como al chachas pagar una casa no esas son las dos opciones que hay pero lo que sí les digo es que si en realidad la casa está anunciada en renta la casa que supuestamente es de gloria trevi que ahora tengo mis dudas y lo que más creo es que la haya rentado nada más para fantochar así como hacen hacen varias no digo ya hay aquí creo que en acapulco les encanta fantochar porque ya supimos lo de lo de verónica castro de que también ocupó una casa que no era de ella para decir que era de ella entonces sí y muchas famosas y además lo hacen mucho aquí o en eeuu incluso porque yo recuerdo que en algún momento anna bárbara también hizo unas fotos o para una revista de sociales y demás y seguramente la casa que tiene pues no no está fea pero debe estar más chiquita entonces decidió pedir prestada o rentada una en beverly hills y ya entonces así salió espectacular diciendo que su casa y sus jardines y su alberca y su no sé qué y cuál ni era de ella ella en realidad creo que en el departamento que tienen inmuebles tiene imagínense nada más pero bueno el caso es de que yo los dejo aquí les quería contar eso junten su lanita yo la voy a empezar a juntar para poder algún día venir a rentar la rosa blue porque quiero treparme ese elevador quiero meterme en esa alberca quiero tener la vista espectacular y quiero sentirme un ratito gloria trevi porque no a mira pues si canto también entonces bueno yo quiero sentirme en gloria trevi así que bueno para los fans de gloria ya saben la rosa blue la encuentran en internet y bueno pues ahí la rentan y miren todos felices y contentos mi nombre es jorge carvajal los dejo voy a disfrutar de acapulco y bueno pues los dejo con una vista espectacular de puerto marqués que está atrás y todo de mí cuando puedan vengan de verdad no se lo deben de perder gracias y hasta la próxima papay gracias Gracias por ver el video.